Por AM1220 Ecomedios comienza La vida en cada paso Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas y la participación de Ana María Echevarrieta A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos al segundo programa La Vida en Cada Paso Gracias querida audiencia, gracias colegas por seguirnos Hemos tenido el primer programa el jueves 2, fue un éxito Quiero agradecer, la verdad que con tantos saludos Pero por ejemplo, del Bolsón, perfectamente Javier Azúcar De la bandera en Santiago del Estero Iris Janet Toro Una alumna que hemos tenido en Optium por muchos meses Después también de Puebla, México, Juliana Bueno y así una cantidad de colegas que realmente Y algunos oyentes que no tienen nada que ver con la profesión, por supuesto Pero quiero aclarar para muchos, porque me han hecho preguntas Que este programa es una propuesta muy importante En el acercamiento de la profesión y que es la profesión podología Y a la sociedad toda O sea que es un programa que trata de juntar, unir, reunirnos Con la problemática de los pies de la sociedad toda Y qué diría un podólogo y cómo el podólogo resuelve ciertos problemas Y acá es cuando los podólogos que nos escuchan También es importante, porque queremos saber Cómo uno transmite una patología o un problema Una problemática de todos los días quizás A alguien que no lo conoce Que es el público común Así que el programa, el desafío es ese Esa es la propuesta Es interaccionar entre el podólogo y la sociedad toda Y lo quiero recalcar porque algunos preguntan No, pero yo quería escuchar No, lo que querías escuchar es esto Es la propuesta que Optium ofrece Que Vanegas te ofrece Así que ahí comenzamos nuestro hermoso programa Y me acompañan en este momento Acá tenemos a Ana María Echevarrieta Una locutora de muchísimos años Que estamos haciendo aire Y gracias Anita, como siempre, en cada programa Y nuestra columnista, a mi derecha Tenemos a Carmencita Serra Podóloga Muchos años también de conocimiento con ella Y que esté con nosotros Y como una columnista oficial, digamos, de este programa Es muy importante O sea que tenemos un locutor Tenemos una reikista podóloga también Maestra en reiki Y juntos hacemos un programa Teníamos un par de invitados Bueno, algunos no pudieron No importa El programa se sigue haciendo igual Con invitados o sin invitados especiales Quiero mandar un saludo a Mariana Meyer Una de las profesoras Que está dando clases en Optium También a Leonardo Stafolani A Viviana Mafia Y a Andrea Durán Es mi equipo de profesionales Que no quiero yo Dejar de saludar Y decir, bueno, gracias Que están Bueno, empecemos Saben que hoy Dije Venía, ¿no? Veníamos para la radio Y digo Vi Como siempre dice Anita Vi La problemática de algunos Y justo veo algo Que en el día Que estaba lluvioso Estaba feo Muy húmedo ¿No? Y la preocupación de mucha gente De no caerse Y bueno Pensé en los pies Y por supuesto Obviamente Y dije Bueno, los problemas Que tenemos en el apoyo Y para todos En general El podólogo Tiene que estar Muy bien preparado En lo que hace A la biomecánica De la marcha El paso ¿Cómo lo damos? Y esto se trata Carmen Porque hablamos De la vida En cada paso Y sí La vida En cada paso Y que cada paso Este firme Seguro Y acá ya empezamos A hablar Cuando no están firmes Y seguros Esos pasos Y esos pasos No están firmes Y seguros Porque de pronto Son los años Tiene mucho que ver Con una patología Puesta Que se llama La pronación La supinación Tener un pie Con mucho arco Poco arco Y ahí estamos Con el pie plano ¿No? El pie plano Tiene tres categorías ¿No? No tan plano A veces Hablamos de una Primera y segunda Y tercer estadio Del pie plano Algunos le dicen El cinco estadios Bueno, no importa Pero es O está demasiado Plano O no es tan plano Y después tenemos Los que tienen Mucho arco Y los que tienen Mucho arco Son los pies Que más problemas Tienen ¿Por qué? Porque en realidad Al tener mucho arco El pie está Inestable O sea Como que no tiene Mucha estabilidad Porque tiene Demasiado arco Al tener demasiado arco El pie Tiene inestabilidad Y cuando hay Una inestabilidad Lo que hace Uno automáticamente Es generar estabilidad A través de los dedos Como mordiendo El piso Para aferrarse Cuando uno hace Ese efecto De creer Tener Esa seguridad ¿No? De no caerse Está fomentando Los dedos en garra Así que ya estamos Con los dedos en garra Estamos con Cuando estamos En esa situación Estamos con una contractura Entonces ya vamos A una contractura Entonces esa contractura De la fascia plantar Se tensa demasiado Y aparece La facitis plantar Ahora Esa facitis plantar Sigue porque Seguimos tensionados Porque tenemos El pie cabo Porque tenemos Tenemos que tener Estabilidad Y entonces Ahí aparece Otro problema Que es el espolón Calcaño Que es Un sobrehueso Que aparece Debajo del hueso Más grande Que apoya En el talón Entonces tenemos El espolón calcaño La facitis plantar Tenemos Los dedos en garra Tenemos Esa contractura También Y por otra parte La inestabilidad Entonces vos decís Todo eso me pasa Por tener un pie Con mucho arco Si Todo eso te pasa Entonces Para la audiencia Que está escuchando Que es el común De la gente Dice Si pensar que yo tengo Esto y vivo peleando Ahora tengo Es verdad Me caigo Y Un esguince O sea que encima Ahora Como se perdió La estabilidad Nos esguinzamos Uy Dios Pero todo esto Es porque tengo Pie cabo Si Porque no tenés La estabilidad Adecuada Porque no utilizaste Un calzado Adecuado Uy 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 Como se fueron Complicando las cosas Y entonces viene María Y María dice Perdón Ustedes me pueden dar Una solución Porque claro Seguramente En el foro Aparecerá Y dirá Me puede decir Carlos Cual es la solución Porque Si tengo todo eso Solo por tener Un pie con un arco Todo ese lío Si María Tenés ese problema Por tener un pie Con mucho arco Por favor Carlos ¿Me podés decir? ¿Qué puedo hacer? María Es muy simple Es una simple plantilla Simple plantilla Sin oliva Sin nada O sea ¿Con qué es eso de oliva? No importa Sin abultamientos extraños Con un simple arco Que acompañe muy bien Tu bóveda plantar Con eso alcanza No me digas Sí Lo soluciono así Sí Porque de esa manera Vos llenas ese espacio vacío Que te da el arco Este Y ese espacio vacío Se llena Y si se llena Se estabiliza Y vos no tenés Ese problema Que te ibas para allá O para acá Ay No me lo digas Bueno En general Ahora le hablo a todos Tanto a colegas Como A la gente común Es ¿Qué simple termina siendo De pronto Una O sea ¿Qué simple es De un problema Que se deriva En 10 problemas ¿No? En 10 problemas Que con un solo arco Que nosotros podamos colocar Bien Sobre ese pie Debajo de ese pie Solucionamos tantas patologías Y acá Hay una pregunta Que me están haciendo Que me dicen Sí Pero Carlos ¿Cómo? ¿Por qué pasa esto? Bueno, miren Pensemos lo siguiente El pie cabo ya es Porque nacemos con el pie cabo No es que lo fomentamos Pero A través de los años Y del tiempo ¿No? A través del tiempo Digamos que envejecemos Y ocurren Deformidades Que tiene el pie Desde los dedos En garra Que se van quedando En garra El alus valgus Que serían los juanetes Y así es como La cosa se va complicando Y acá Si hablamos del tiempo En tiempo En En un orden De que nacemos Nos desarrollamos Envejecemos Crecemos Y después Chichi Chichi Afuera Salimos De este mundo Carmen ¿Se te ocurre algo Del tiempo? Del tiempo De vida El tiempo De vida Es lo que Transcurre En nuestra vida Y que hacemos Con nuestra vida En el tiempo No nos damos cuenta De que el tiempo Pasa Y cuando el tiempo Pasa Así como Arco Explicaste lo del arco Que es necesario Contener Para que No tener Más patologías En la vida Necesitamos Darnos cuenta De que tenemos Que Elaborar Una vida Con un tiempo Precioso ¿Qué significa? Vivir Plenamente La vida En lo que es Lo importante Por ejemplo Ocuparme De mis pies Lo urgente No me da tiempo Para ir A atenderme O sea Cancelo Porque vivo En lo urgente Y podemos Seguir hablando De esto Claro Ahora Interesante Lo de Carmen Lo pudo asociar Bien Ahora yo digo Una María Por ejemplo María Tiene la esperanza De Porque si está Contracturada Ella tiene una contractura Entonces dice Bueno Yo voy al podólogo Y dice No tengo que ir Al traumatólogo Al final O al podólogo ¿A dónde voy? Al dermatólogo No, no Está bien Que vaya al traumatólogo Me parece excelente Pero si va al podólogo Porque también Te hacen esas preguntas Y la pregunta Que se hace María Porque es muy exigente Dice Carlos Tengo la posibilidad O tengo la esperanza De estar algún día Bien Con esta inestabilidad Que persigue mi vida Oh La esperanza La esperanza Se lo damos Nosotros Como podólogos Cuando el paciente Entra a nuestro consultorio Y ahí está Ese encuentro Que a través De nuestras capacidades Que vamos Aprendiendo cada día más En Optium Ahí viene la esperanza Perdón Entonces Si hablamos De la esperanza Digo ¿No? Sí ¿Cómo no? Porque vos hoy Estábamos Ahí comiendo Estábamos en la previa Y Anita Me dice Mirá Porque viene siempre Con 18.000 papeles Y tú 18.000 papeles Sí Porque es como Una biblia Que tenés En ese No sé Es un maletín Wow Lo saca cosas De esa galera Que tiene ¿Tenés algo? Que hable De la esperanza Sí Ya vi Que lo sacaste Ya está acá Y bueno Tengo Vos sabés Que hablando Con Carmen Y también Con vos Miramos El tema De la esperanza El tema De El servicio Que cada uno Brinda La utilidad Que cada uno Da al otro Que esas son Herramientas En la carpintería Pero como has dicho Esperanza Me quedo con esperanza Y te relato Un cuento Otro cuentito Un cuentito Voy contando cuentos Yo vivo Sí Me encanta Me encanta leerlo Te lo sirven Sí Sí Bueno Contame Mentime Que me gusta Bueno 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 Te miento Bueno Era una vez Millones y millones De estrellas En el cielo Había estrellas De todos colores Blancas Lilas Plateadas Doradas Rojas Rojas Azules Un día Se dirigieron Al Señor Dios Todopoderoso Al Señor del Universo Y le dijeron Señor Dios Nos gustaría Vivir en la tierra Entre los hombres Y entre las mujeres Y le dijeron Así será hecho Respondió Dios Permanecerán Todas ustedes Pequeñas Como se las ve Y podrán Descender a la tierra Cuéntase Aquella noche Hubo una lluvia De estrellas Algunas Anidaron En las torres De las iglesias Otras fueron A brincar Y correr Al campo Otras se mezclaron Con los juguetes De los niños Y la tierra Quedó Maravillosamente Iluminada Luego Pasado algún tiempo Las estrellas Resolvieron Abandonar A los hombres Y volver Para el cielo Dejando la tierra Oscura Y triste ¿Por qué Volvieron? Preguntó Dios A medida que Llegaban al cielo Señor No nos fue Posible Permanecer En la tierra Allí existe Mucha miseria Desgracia Hambre Violencia Mucha guerra Mucha maldad Y mucha dolencia Y el Señor Les dijo Claro El lugar de ustedes Es en el cielo La tierra Es el lugar De lo transitorio De lo que pasa De lo ruin De aquello que cae De lo que erra De lo que muere Y donde Nada es perfecto Aquí en el cielo Es el lugar De la perfección El lugar Donde Todo es inmutable Donde todo es eterno Donde nada perece Después llegaron Todas las estrellas Cantando su número Dios habló De nuevo Pero está faltando Una estrella ¿Se perdió En el camino? Un ángel Que estaba cerca Le contestó No señor Una estrella Resolvió quedarse Entre los hombres Ella descubrió Que su lugar Es exactamente Donde existe La imperfección Donde hay límites Donde las cosas No van bien ¿Pero qué estrella Es esa? Volvió a preguntar Dios Por coincidencia Señor Era la única estrella De ese color ¿Y cuál es el color De esa estrella? Insistió Dios Y el ángel dijo La estrella verde Señor La estrella verde Del sentimiento Y de la esperanza Esto es un mensaje Que creo Que llega muy bien A todos En este momento Y en cualquier momento Porque siempre Siempre se dice Lo último que hay que perder Es la esperanza Ver de esperanza Ver de esperanza Estamos en un tiempo De esperanza Porque todos sabemos Que hemos pasado Tiempos difíciles Pero El tiempo más difícil Es el que perdemos ¿Por qué? Porque si lo perdemos No lo recuperamos Es muy importante Que cada tiempo Sea único Así como dedicarle Un momento A estar con alguien Le estamos regalando Un presente Un regalo Es el tiempo Es el regalo Más preciado Porque es como El río El tiempo Se va Y nos vuelve Entonces Este tiempo Que es esperanza Nos da la oportunidad De qué aprendimos Y cómo continuamos Muy lindo La verdad que Serió hermoso Porque estamos hablando De la esperanza Que es ¿Quién ha escribido eso? ¿Tenés? Vos sabés que Tengo una referencia Hace más de dos décadas Que tengo este texto Pero no tiene La firma de autor No puedo dar Lamentablemente Lamentablemente No, pero está muy bueno Porque hace una linda referencia Una linda analogía Y está hablando De que hay alguien Que por lo menos Confía en la tierra También, ¿no? Claro O sea que tiene la esperanza De que esto Se va a solucionar Y qué lindo Porque todos tenemos esperanza De que todo mejore De siempre Porque si no La vida No tiene sentido El sentido Justamente De la vida Es vivir hoy Este tiempo De hoy Y vivirlo Con plenitud Y hacer lo que nos gusta Regalarnos Tiempo Sí Es difícil Es difícil Cuando la sociedad No quiero entrar En un terreno político Porque no es el tema Pero es como Cuando una sociedad Está alienada Que no puede Porque vive trabajando Vive haciendo esto Vive haciendo lo otro Es sencillamente Corriendo para pagar La luz El alquiler Y a veces El que no sufre Esto No se da cuenta Pero cuánta gente Qué insensibles somos A veces No nos damos cuenta Estamos mirando A alguien por la calle Que está juntando Qué sé yo Cartón o algo Y lo miramos Como algo común Pero en realidad Si nos sensibilizaríamos Un poco O sea Ser un poco más buenos Y tener más empatía Con el otro Claro Entonces Pensaríamos un poco más En ellos Y seguramente Las políticas Que tienen que ver Con políticas Por supuesto Hacen de que La sociedad Este mejor Porque Esa persona Que está ahí En un rincón tirada Alguien la puso O sea Y no se puso sola Es porque no puede Fueron situaciones ¿No? Tal cual Por eso es muy importante Esto que hablábamos antes Carlos De hacerlo Lo importante No lo urgente Lo urgente Lo hacemos siempre Pero lo importante Es decir Bueno Voy a sentarme A leer un libro Que a mí me hace bien Claro Sí Pero vos sabés Que esto me hace recordar Mira lo hablábamos Me hace recordar Lo que hablaba Con mi madre ¿No? Mi vieja De 21 años Tiene Es hija de Thanos ¿No? De italianos Pero tenía una conducta Muy especial Ella me decía Carlos Carlitos ¿No? Carlitos Carlitos Tenés que ser buena persona Ayudar al que puedas Y reíte mucho Me decía Reíte mucho Porque la vida es corta Un poco De alguna manera Sí Y sin querer Y sin yo conocer La palabra empatía No empatía Sin conocer la palabra Resiliente Ella me decía Resolver las cosas Para qué te haces mala sangre Y ella sin querer Me estaba diciendo Ser resiliente Resolver las cosas Y que eras por naturaleza Claro Unos quedan grabadas Y bueno Yo en mi vida Lo que intento Es ayudar Al otro colega Al otro También A que pueda desarrollar Su profesión A que pueda estudiar En la facultad A motivarlos Incentivarlos Para que salgan De pronto De ese letargo Que de pronto No se dan cuenta Donde está Porque cada uno De nosotros Tiene una vida Hermosa Como vos Decís Aprovechemos la vida Como podamos Disfrutemos Leyendo un libro Pero hay gente Que no tiene un libro Y ni siquiera Tiene el tiempo Y está preocupada Por otras situaciones Y eso pasa a veces Con los papás Que trabajan mucho Entonces no tienen tiempo Para estar con los chicos Exacto Y no es la cantidad Sino la calidad Aunque sea media hora De sentarse A escuchar lo que le pasa Sí Sí Y hemos Y yo mismo A esta edad Digo ¿no? Cuántas cosas Hubiera querido hacer Para mis hijos Que no hice Y estuve compenetrado En otras cosas Bueno Esa es la vida Sí Ya lo creo Y además que Siempre persiguiendo Un objetivo Con respecto a lo que es El padre con los hijos Que no les ha podido dar El tiempo que hubiera querido Hay un motor muy importante Que es Que todo lo que el padre Quiere volcar al hijo Es para su bien Para su crecimiento Su educación Para que tenga una buena vida Claro Entonces De ahí que surgen Como esas distracciones Que no son distracciones Es una actividad Que el padre va desarrollando Y busca Que sea cada día mayor Para dar más beneficio A sus hijos Y que ellos A la vez aprendan Sí A veces es muy difícil Porque uno a los hijos Le quiere dar Todo lo que uno no tuvo Y a veces ahí También se comete el error Y El error del tiempo ¿Eh? El no poder darle el tiempo Porque estamos trabajando Para que ellos tengan lo mejor Exacto Sí Bueno La verdad que me gustó Esta parte Esta primera parte ¿No? Y nos quedan quedando Exactamente Un minuto y cuarto Un minuto veinte Y en este minuto veinte Para hacer un corte Hacemos un corte En la mitad del programa Estamos Daniel ¿Cómo estamos querido? Daniel Ah nos acompaña siempre Y Matías ¿No? Matías nos acompaña Matías No, no Él es Javier Martín Ah Javier Javier Martín En esa pecera Y un lío bárbaro Gracias Javier Gracias Javier Javi Este Y Daniel dice Que me hace así Quiere decir que está todo bien Pero a veces me hace así Y está todo mal No Por eso Carlos me miente Me miente Para que no me haga mal la sangre Bueno Nos está quedando exactamente Un medio minuto Y en este medio minuto Bueno Quiero acercarme a toda la audiencia Y decirle gracias Por estar Ahora En un ratito Iniciamos En cinco minutos Iniciamos nuevamente Nuestra segunda etapa Y recuerden siempre Que los problemas del andar Caminar La vida se hace al andar También la vida andando Pero en cada paso Y qué sé yo qué Y todo lo demás Que queremos decir Este Sí En cada paso Y que cada paso Sea firme Seguro Y a veces no lo podemos dar Por muchas situaciones Muchos problemas Así que Vamos a seguir hablando En la segunda etapa Ahora vamos a la tanda ¿Sí? ¿Qué les parece? Muy bien Bien Javier Adelante Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral En el Frente de Izquierda Vamos a las PASO Con dos propuestas Para que vos elijas Ayudanos a revolucionar la izquierda Terminemos con el sectarismo Que dificulta construir una alternativa Grande, amplia y fuerte En Buenos Aires Ombudar Nadir o Senadora Lista 10R NCP En el Frente de Izquierda Unidad Se estiró la temporada de invierno Y las empresas Siguen activando en el sur Una de ellas es OMIN Que te dice Que si sos socio O socia de OMIN Y vas al Cerro Chapelco Vas a poder aprovechar De beneficios que tienen para vos Por ejemplo 10% de descuento En paseos con huskies En el cerro O 10% de descuento En paseos con motos de nieve Si querés más información Ingresá A las redes sociales De Grupo OMIN Y te vas a enterar De todos los detalles De estos beneficios OMIN Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en OMIN Digital Punto com Punto ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La B corta es parte de mi vida La B de mi nombre Victoria La B del peronismo Ahora que estamos saliendo de la pandemia Hay tres B que van a ser fundamentales La B de la vida La B del valor La B de la verdad También está la B del voto Pero esa Esa se las dejo a ustedes Que son los que eligen Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Precandidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venimos a encontrarte El Frente Patriota Es la opción pro vida De trabajo Salud Seguridad Y orden Para estas elecciones bonaerenses Es la unidad De todos los que estamos hartos De la politiquería Y las mentiras de siempre Te convocamos A iniciar juntos El nacimiento De una nueva época Porque con honestidad Coraje Y patriotismo El bienestar definitivo Es posible Alejandro Biondini Diputado Nacional Por la Provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero La Patria Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Diego tiene la experiencia De haber bajado el delito En la Ciudad de Buenos Aires Y sabe cómo hacerlo Es hora de decirle Basta vivir con miedo En la provincia Es hora de volver A caminar tranquilo Por tu barrio Por eso este domingo 12 de septiembre Te pido por favor Que nos acompañes con tu voto Es Diego El Colo Santilli Graciela Ocaña Precandidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia De Buenos Aires Lista 506 Juntos Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Continuamos con la vida en cada paso ¿Sí? ¿Y quién oficia? Ah, por supuesto que Optium Más vale Optium ¿Y dónde está Optium? Ah Si no sabemos Sí Avenida Rivadavia 6176 El teléfono lo doy Pero también doy el WhatsApp 4-631-52-37 Para consultas, preguntas, preguntas, inquietudes 1136-79-52-26 Y si no, en el programa mismo que se está emitiendo en este mismo momento por Ecomedios Si se conectan, hay un foro Y en ese foro ahí también pueden hacer preguntas Bien Me pareció Sí Por ejemplo, nosotros damos talleres, ¿no? Sí Y enseñamos, perfeccionamos a profesionales con talleres de perfeccionamiento en lo que refiere a uñas encarnadas Que técnicamente el nombre es onicocriptosis Y después tenemos talleres que tienen que ver con las uñas gruesas, amarillas, antiestéticas Las uñas unicomicóticas O las micosis en uñas Este, que también es un problema bastante serio Que se le presenta a mucha gente Y tienen problemas justamente, como hablamos en el programa pasado, de la autoestima, ¿no? Sí, totalmente No pueden mostrar sus uñas, sus uñas, sus pies Porque las uñas vienen con los pies No pueden mostrar sus pies Es increíble Y que nosotros tengamos un procedimiento conservador, alternativo a la medicina Sin medicación por vía oral Es muy interesante Y este taller lo damos en Optium Y también ¿También? No lo estamos haciendo en forma presencial Entonces, yo diría que repitas la dirección y el WhatsApp Para que se comuniquen y consulten sobre estos talleres Perfecto, estamos hablando de Optium Que está ubicado en Avenida Rivadavia 6176 El WhatsApp 11 36 79 52 26 11 36 79 52 26 Para dejar consultas, preguntas, inquietudes o información sobre los mismos talleres Bien, esto es lo que Optium brinda Optium también brinda el servicio de atención a los pacientes Pueden hacer consultas Y como hablamos también de lo que tiene que ver con la marcha Sugiero a aquellos que están escuchando Y puedan acercarse a Optium Que soliciten un turno Para hacer una evaluación de la pisada Y Leo Stafolani Que es un especialista en el área de la biomecánica Yo la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso De lo que hemos logrado y desarrollado en esa área Él con gusto va a hacer un diagnóstico sin cargo A partir de ahí si el paciente decide hacer una ortesis plantar Compensadora de la marcha para estar mejor Ningún problema Así que ya saben Con los teléfonos y dirección que vos diste Por supuesto previamente Hay que solicitar un turno al teléfono Mejor dicho por WhatsApp Lo puede hacer Después le hacen la derivación correspondiente Nuestra ortesis plantar Compensadoras niveladoras de la marcha Es una creación nuestra Es un procedimiento Que lo llamamos procedimiento punto cuatro Que es un procedimiento de diagnóstico Y ese diagnóstico evaluamos perfectamente De cómo está el paciente Lo hacemos sobre un podoscopio Y tranquilamente el paciente puede liberar Muchos problemas de rodilla De cadera De columna Y prevenir inclusive Algún problema que a futuro pueda tener A través del tiempo Y hablamos del tiempo Y hablamos de la vejez Con el tiempo que pasa Nuestro cuerpo va sufriendo las consecuencias De quizás no haberlos atendido a tiempo Entonces, ¿qué hacemos si pisamos mal? Corremos el riesgo de caernos Y a medida que pasa el tiempo Cada caída puede significar Que nos perjudica un hueso Entonces, si nosotros tenemos una buena base Y con el paso del tiempo cada vez lo necesitamos más Esa buena base, a través de una plantilla Correctora Va a asegurarnos que no tengamos mal a pisar Y no nos caigamos Porque una simple caída Rompe una cadera Y eso es con el paso del tiempo A partir de los 60 años Nuestros huesos Sobre todo las mujeres ¿Por qué las mujeres más? Porque la mujer deja de generar hormonas Entonces, se rompe la cadera Osteopenia Exacto Fijate vos que de alguna manera Option con esto que acabas de ofrecer al público De hacerse el estudio Le está haciendo una medida de prevención Si estoy pisando mal Voy a tratar de prevenir caerme Para no tener una consecuencia Claro, claro Sí, por supuesto Están los problemas de la edad La osteoporosis, osteopenia Las mujeres generalmente Como lo acabas de decir Entran en ese problema de una debilidad O sea, y bueno Siempre tenemos la esperanza De que todo se mejore A través del calcio Y los fijadores del calcio Y toda esa historia Que de pronto la medicina Sí lo tiene más claro Nosotros, los podólogos no en general Pero sí sabemos De cómo piensa un médico Y qué hace, ¿no? Sí, fundamentalmente Qué necesario que es El refuerzo Para fortificar nuestros huesos Por supuesto Y sobre todo Creo, Carlos Que el tema de conciencia Con respecto al andar El caminar El no quedarse Lo hablábamos con Carmen El no estar tanto tiempo sentado El poner nuestro cuerpo en movimiento Claro Esto es muy importante Bien Siguiendo un poco El lineamiento De nuestro programa Que tiene que ver Con la combinación De una cosa y de la otra Estábamos hablando mucho De Optium Porque Optium Es una auspicia al programa Pero también quiero decirles A ver Hay algo que es muy importante Miren, acá las voy a mostrar Es la tarjeta Optium Es la tarjeta A ver Es una tarjeta con beneficios Es exactamente Es un club de beneficios exclusivos Para profesionales Y activo para podólogos Pedicuros Podoesteticistas Donde podés sumar puntos Y canjearlos por productos Para más información Podés ingresar en www.optiumpodología.com Interesante Muy buena idea Muy buena Bueno, por supuesto Para los que están en capital O cerca No puede ser para alguien de Córdoba Porque lamentablemente No llegamos hasta allá Siguiendo con el problema De la biomecánica de la marcha Como estaba hablando con todos Hablamos de lo que se llama El pie cabo Y el pie cabo Dijimos que era un pie Con un arco muy exagerado Y fuimos detallando ¿No? Como un pie con demasiado arco Genera inestabilidad La inestabilidad Está generando Los dedos en garras Los dedos en garras Va a fomentar contractura La contractura Va a generar Una facitis plantar De la facitis plantar Se va a fomentar El espolón calcaño Y del espolón calcaño De pronto Porque hay inestabilidad Se genera por ejemplo Un esguince Cuando alguien pisa mal O quiebra A esto Le agregas El problema del calzado Por supuesto Que todo está relacionado Con un mal calzado Te imaginas un taco alto Que fácil es desguinzar Un pie inestable Y se hace toda esta línea Este seguimiento Este abanico de cositas Que vienen Que sencillamente Se resuelve Con un arco Eso es lo que hablamos En la primera etapa Ahora Seguimos avanzando Y con el tiempo El pie se va deformando Como lo acaba de mencionar Carmen Y la esperanza De poder curarnos Como acabas de hablar De la esperanza Y la estrellita Y de las cosas que pasan Yo tengo también La esperanza De que la podología Crezca mucho más Y que seamos Dentro del área Conservadora Mucho mejor De lo que somos Esa es No quitar la incumbencia Al médico No, no, no No se trata De robar incumbencia Se trata de Fomentar Y ampliar Las propias incumbencias Que nosotros tenemos Que son los límites Y realmente Expandir Dentro del límite Expandirnos Cada vez más Siempre con procedimientos Conservadores Y esos procedimientos En lo que hace A una ortesis plantar O una plantilla Que sea Como bien decíamos Niveladora Correctora Amortiguada Y que sea Anatómica Que ahí va el problema El problema El problema más serio Es el calzado Los calzados No están preparados Para que sean Anatómicos Por eso Mucha gente Tiene los juanetes ¿Por qué? Porque el calzado Están en punta Y al existir Un calzado Con tanta punta Lo que hace Es que los deditos Todos se junten Y se fomenta El juanete Está el juanete Por naturaleza Que lo heredás Pero está el juanete Fomentado Que se llama Se denomina Alus valgus Alus es el dedo gordo Valgus Porque valiza Entonces El alus valgus Es una patología Generada En el 80% Por los malos calzados Los calzados estrechos Por supuesto Que después Está en la herencia También De mamá Tiene juanetes Y la nena Tiene 6 años Y tiene juanetes Y no usó Un calzado inadecuado Pero En el 80% De acuerdo A la estadística Desarrollada En Optium De los seguimientos Que nosotros Hemos tenido No ahora Pero yo lo he realizado En su época En su momento Digamos Tuve 5 años Con el tema De ortesis Investigándolo Y ahí nace El procedimiento Punto 4 En aquel momento El 80% De los juanetes Estaba relacionado Íntimamente relacionado Con el problema Del calzado Inadecuado Las puntas De calzado Los tacos Altos Fomentaban eso Y por otra parte Al tener el taco Alto También Que era muy importante Apoyan las cabezas De los metatarsianos Las cabecitas De los metatarsianos Es donde se fomenta Después Una hiperkeratosis Que sería Una callosidad Generalizada En la zona Pero también Se pierde El tejido Amortiguante El tejido El tejido Adiposo Hay una grasita Que sirve De amortiguador Que Dios Cuando nos crió Dijo Bueno Te vamos a poner En el piecito Un manto De grasita Para que vos Amortigues Cuando vos Presionas demasiado Sobre las cabezas Metatarsianas Porque cuando Elevamos el taco Cuando elevamos Digamos A ver Lo hago con el otro brazo Elevamos el taco Las cabecitas El peso Va mucho peso Del cuerpo A las cabezas Metatarsianas Y entonces Ahí es donde Se aplasta Se aplasta Y se aplasta Y termina siendo Una falta De ese tejido Adiposo Y termina Doliendo Mal Y aparece Que es Otra patología No sé si hay tiempo Para hablarlo El neuroma De Morton El famoso Neuroma De Morton Que es Justamente Una excrescencia En el En la Termina En las nervios Que discurren Entre los huesitos Porque al estar El calzado Ajustando lateralmente Al pie Los huesitos Se comprimen Se comprime Todo Y se aplasta Los nervios Hay un nervio Que se aplasta Que discurre Entre el cuarto Y quinto Metatarsiano Y ahí Cuando se aplasta Se lastima Cuando se lastima Después Quiere Protegerse Quiere curarse Y cuando quiere curarse Forma todo un callito De protector Y ese callito De protector Termina ocupando Un espacio Y ese espacio Termina después Que encima Comprimís Y encima Con el espacio Y te duele Que te da ganas De revolver el zapato Y pegárselo Cualquiera Sí, sí Porque es un dolor Exquisito Exquisito mal Porque encima Duele Y no se va enseguida No es un dolor Que se va enseguida Te queda doliendo Te queda permanente Te quedas un minuto Ahí electrificado Prácticamente Neuroma de Morton Acá no estamos haciendo No puedo traer un gráfico Si no La próxima Traería un gráfico De dónde está Esa patología Por supuesto Que se interviene Quirúrgicamente Ya ahí no tenemos Nada que ver Pero ¿Por qué causa? ¿Qué lo causa? Dos calzados Ajustados Con taco alto Que usaste Durante muchos años Esa compresión lateral De los huesos Por el calzado Ajustado Termina lastimando Al nervio El nervio se defiende Se cura Y pobrecito Después queda Tan sensible Que Te agarra Como una electricidad Eso es la sensación Es como una electricidad En el pie Y eso ¿Tiene una solución Podológica? No Lo que sí tiene Una solución Podológica Desde lo preventivo Si yo me Yo digo Mirá De ahí la importancia De ocuparme De ir A controlar Cómo estoy De los pies Claro Sí, pero también Que exista un podólogo Que le diga Claro Porque si no Porque si Sos un podólogo Que lo mismo que hace Te ponés a conversar De la señora Que vino antes Y de la señora Que se fue después Y del marido De la otra Y de aquello Estamos haciendo peluquería Y no podología Perdón No, no No quiero hablar mal De la peluquería No, no Pero fíjate que En Optium Se enseña justamente A ver cada detalle Cuando llega el paciente Por supuesto Es lo que yo pretendo Después de ahí Tengo algunos colegas Que Ojo No quiero mencionar Pero se ponen a hablar De la gata Del gatito Y del perrito A ver A ver A ver El podólogo Tiene que ser Un profesional Que oriente A su paciente Para prevenirlo De sus males Futuros Y que aparte de ahí Si el paciente Toma conciencia O no Y toma decisiones Es un problema El otro Pero nosotros Tenemos que ser Darle el conocimiento Muy bien El conocimiento A la prevención Exacto Prevención Fundamental Algo que quieras agregar A lo dicho Bueno Vieron que Rápido se va el tiempo Porque podríamos hablar horas Porque es fascinante Los pies Entonces Lo poquito que puedo agregar Es que Tenemos que cuidarnos Los pies ¿Por qué? Porque a medida que avanza La edad Se notan las patologías Yo he usado Siendo por dolor He usado Los zapatos italianos En punta Con taco Y tengo la consecuencia Que gracias Al método Con los separadores Y la plantilla Puedo estar bien Pero si yo no uso Tengo dolores Entonces Por experiencia propia Es muy necesaria La prevención El cuidado Y el tiempo Dedicado A mis pies Vos sabés que acá Acá tengo el celu Me está mandando Saludos de la pampa Muy buena charla Carlos Saludos a mi director Un genio Bueno No, no es para tanto Tampoco Y mandamos un saludito Sí, sí A la pampa Santa Rosa También a Lisba Rueto A toda la gente Que nos conoce De Santa Rosa Que es mucha la gente Ella es de General Pico Así que Buenísimo Gracias por estar con nosotros Seguirnos y escucharnos Esperemos también Esperamos nosotros Este equipo Que tengo aquí Que realmente Cumplamos con Con los objetivos Y qué lindo esto Esto de que Se dedican un tiempo A escucharte Sí, está bueno Porque eso Muestran el valor Que tienen como La imagen del profesor Eso es muy bueno Sí, es bueno El profesor Los profesores en general Lo que tienen que hacer Es no ser egoístas Y ser humildes Ser humildes Por supuesto Y no dar por obvio Por entendido Lo que al otro Quizás le cueste En eso lo tengo Re claro Yo como Como docente Siempre pensé En darle las clases En dar las clases Al que menos sabe Siempre fue así No Porque hay Hay profesores Que me dan la clase A los que más saben Vieron que siempre Hay un grupito De cinco adelante Que son los que más saben Y el profesor Le habla a ellos Y vos quedás pagando ¿Cuánto hubo de eso? No, 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 no Esto es al revés Los cinco que están Atrás de todo Que no te dan Ni cinco Pobrecitos Que no entienden nada Bueno, dirigirle La clase a ellos Y que los otros Se queden esperando Hasta que entienda El resto O sea, nivelar De arriba De abajo Para arriba No, de arriba Para abajo Como haces Estás dándole la clase A los que más saben Entonces esto Me hace acordar Cuando Borges decía Yo escribo libros Para los que me entienden Y bueno No está bien Pero es literatura Bueno, hablando De Borges Él antes En su lecho de muerte Hizo el último poema Y decía Que lamentaba No haber puesto los pies En un charco de lluvia Porque no tuvo tiempo Mirá vos Me impactó mucho Su último poema Qué fuerte, ¿no? Qué resistente Y claro No vivió ciertas cosas Las vivencias Me gusta ese tema De la vivencia A la próxima Hablemos de las vivencias Y sí Tiene que ver Chicas Con las vivencias Porque hay gente Que no sabe Lo que es sufrir No sabe Lo que es Que te falte Un plato de comida No saben Que hoy mismo Con este día Lluvioso Feo Gris Frío Por momentos Hay gente Que en este momento Está buscando La forma De poder Llevar el pan A su casa Es Yo no digo Que tenemos que estar Todo el tiempo Hablando de lo mismo Pero digo Por favor Seamos un poco Más sensibles Porque si no Y entonces Para eso Tenés que vivir Entonces ¿De qué me hablás De ciertas cosas Si vos en tu vida Supiste No lo experimentaste No sabés Lo que te falte Un plato de comida ¿No? Qué duro que es Y qué triste Para aquel que le faltó Y hoy lo tiene Y se olvidó De dónde viene Y hay mucho ¿Cuántas tramas Que tiene la vida? ¿Cuánto? A ver Tema para la próxima Egoísmo Egoísmo ¿Cuánto egoísmo? Sí, sí Yo pago mis impuestos Ah, bueno Ya es tanto No hablemos más Entonces está Está solucionado Bueno Había una crema Sí Que me gustaría Si el tiempo lo permite Carlitos Que hiciéramos referencia Humelastic Crema corporal Acá la tengo Ah, bueno No se puede creer Es que justamente Es la que me puse En mis manos Porque tenían un poco De aspereza Ah, bien Acá la muestro Humelastic Es una crema corporal Con aceite de argán Sí, sí ¿Me hablás de la crema de argán? Pero como no Con todo gusto A ver Argan con vitamina A y E Por razón de su alto contenido En ácidos grácidos Grasos Esenciales Como el ácido linoleico El aceite de argán Es un potente hidratante Para la piel y el cuerpo Vale decir que se puede usar En cualquier parte De nuestro cuerpo Sí, señora Porque eso es expresamente Crema corporal Con su contenido En antioxidante Y vitamina E Es un potente hidratante Para la piel y el cuerpo El aceite de argán El aceite de argán Es conocido Por sus propiedades Antiedad Por ayudar a combatir El envejecimiento prematuro Favorece igualmente La oxigenación Y la elasticidad de la dermis Lo que mejora su aspecto Hablamos entonces Hablamos entonces de Humelastic Para que se desarrollen En una materia Digamos Resolutiva Digamos Ser resolutiva Salvar de un problema Del pie Y de hacerlo Desde un lugar Ultraconservador Ultraconservador Esa es la podología Orgulloso de esa podología De que Sin Generar un problema En el pie Desde Una medicación Por ir oral O un bisturí O una Inyecto Por ejemplo Una infiltración Desde un lugar Conservador Dar soluciones Y es un desafío Colegas Porque Vos sos colega Vos sos locutora Sí Pero Vos 50 años Tanto vos Como vos 50 años Pero digo No es un desafío Ana O el mérito De que Sin agredir Podrás resolver Totalmente Es un mérito Vos sabés que en la podología Es al revés Se creen que Porque medicar Y tener un bisturí E inyectar Los hace más poderosos Y sin embargo Ana También te habla vos ¿No? Carmen Y sin embargo El poder está O el mérito Está en Sin usar Esas herramientas Tan convencionales Y tan agresivas Poder resolver Una problemática Por eso te digo Que la podología Es importante Desde un lugar Natural Conservador Amoroso Desde un lugar amoroso No están faltando No, faltan Tres minutos Todavía Tres minutitos Tenías algunas palabritas Interesantes Siempre te dice Arcom Porque esta tipa Saca de un baúl Saca cosas Ahí las tiene guardas Pero antes Pero antes Pero antes ¿Vos sos locutora? Sí, por supuesto ¿De qué año? No, no lo digas Ah, bueno Bueno Pero No, no Porque de pronto Te puede causar Pero si sos De Iser De Iser Sí, egresado de Iser Y compañeros A ver Nombrame algunos compañeros Del Iser De la promoción De la cual Compartí yo El egreso Sí Martín Bulif Florencia Ibáñez Carlos Sallo Mónica de Carvalho Marcela Giorgi Son conocidos Sí, sí, sí Y con Martín Fierro Muy verdaderamente Ah, mira Tienes historia también Tienes historia Yo no Yo estuve en otro umbral Pero Realmente es un grupo Hermoso De voces Y también Los que están en el interior Porque hubo Egresado de Mendoza Egresado de Salta O sea que Un grupo hermosísimo Tenías de profesor Abadía Abadía Padre Sí, sí Juan Ramón Qué bueno Después nos hablás En el próximo programa Te vamos a preguntar Un poquito La historia de la locución Cómo no Con todo gusto Me encantaría Con todo gusto La audiencia nuestra Es de todo Por supuesto La vida La vida El andar Porque estamos hablando De la vida En cada paso Claro Y cada paso Es la historia De cada uno Y cada uno Conoce su historia Y sigue adelante Como seguimos Nosotros ahora Ya casi Despidiéndonos Casi Despidiéndonos Estamos ya en Sí, un minuto Nos queda un minuto Bueno Un minuto Treinta segundos ¿Alguna oracióncita final Tenías escandida? Alguna chiquita Vos sabés que tenía Una bendición Ah, Carmen Me recordó Y si te parece bien Saludamos a la colectividad judía Sí Ay, qué importante Un minuto Y cerramos chicos Un saludo muy especial Para ellos Para toda la colectividad ¿No es cierto? Y una bendición Que la luz de tu alma Te guíe Que la luz de tu alma Bendiga tu trabajo Con el amor Secreto Y el calor De tu corazón Muy bien Gracias A toda la audiencia Y acá Con la música Que Javi nos va a poner Nos estamos despidiendo De a poquito De a poquito Gracias por estar con nosotros Muy felices De haber hecho este programa Carmen Un besito Gracias 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 Carlos Gracias Carmen Gracias Javier Y también Javier Martín Es lógico Que él hace posible Que nos vean Y a la vez también Nos escuchen Dani Bien Lindo programa Saluda a tu hija Saluda a tu hija Allá en España Que bueno Dani Daniela se llama Loco por su hija Un saludito Dani Génesis Loco por su hija Loco por su hija Loco por su hija Y uces Daily Zij Si Si Quiero C Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. AM 1220 Ecomedios.